hola que tal amigos como están bienvenido a un nuevo episodio de este canal yo soy daniel como pueden ver nos encontramos en la plaza bolívar de acarigua como pueden ver hace 402 años que fue su fundación y acarigua está de fiesta vamos a ver cómo se encuentra esto por acá la plaza bolívar de acarigua a principios del siglo 20 esta plaza era conocida como la plaza paez en el año 1930 la municipalidad mudó el busto del centauro de los llanos a un lugar ubicado en la avenida 5 de diciembre donde actualmente se encuentra la plaza josé antonio paez de igual manera a su inicio la misma contaba con una estatua de busto y luego de pedestre mientras que el 29 de septiembre de 1962 fecha de la fundación de acarigua se instaló una nueva estatua encuestre del libertador simón bolívar esta obra del libertador simón bolívar es una réplica de la original que está en la plaza bolívar de la ciudad de roma italia el 29 de septiembre del año 1620 se funda san miguel de acarigua actualmente acarigua capital del municipio paez del estado portuguesa el nombre acarigua proviene del vocablo indígena acarigua dado por las tribus originarias el nombre de san miguel de acarigua sigue la tradición católica española de nombrar las villas de acuerdo al santoral en fecha de la fundación siendo san miguel arcángel patrono de la ciudad lo que lleva a ser conocida como la capital agroindustrial de venezuela y capital del llano venezolano me gustaría que dejaras en los comentarios qué tal te parecen estas coloridas calles te parece bien te parece mal te parece bonito o te parece feo puedes dejarlo en los comentarios y por acá puedes encontrar la iglesia san miguel arcángel es una obra hermosa de construcción colonial hecha en el año 1778 esta iglesia queda ubicada frente a la plaza bolívar de acarigua diagonal al consejo municipal consta de una nave central con altar en el centro un púlpito dos naves laterales donde se pueden apreciar las imágenes de los santos y los cuadros pintados por diferentes artistas tiene una capacidad de 400 feligreses sentados en la parte exterior de la fachada se observa al arcángel san miguel atravesando a la bestia como la evidencia del triunfo del bien sobre el mal en la parte posterior se encuentra la plaza la corteza por si no lo sabías la palabra arcángel proviene de dos palabras ar que significa principal y ángel mensajero el principal de los ángeles este nombre significa quien como dios o nadie en es como dios y aparte de celebrar el aniversario de acarigua hoy se celebra la fiesta de los santos arcángeles miguel rafael y gabriel el día de hoy jueves 29 de septiembre lo decretaron como día de júbilo y no laborable en honor a la ciudad de acarigua por su aniversario 402 bueno la verdad son las tres de la tarde yo pensé que había llegado un poco tarde y todavía no ha empezado lo que es el espectáculo que va a ver acá no tengo ni idea de verdad que va lo que va que van a hacer si viene algún cantante simplemente quería ver como sabía que acarigua estaba hoy de cumpleaños quería venir a dar una vuelta a la plaza bolívar y bueno si hay silla hay gente están llegando gente pero me indican que todavía no empieza nada esperaremos un ratico más a ver si logra empezar algo y le grabaré acá pueden ver unas pinturas hechas a mano el cual representa un poco de la acarigua de ayer nos encontramos acá en el centro escultural alí primera frente a la plaza bolívar y pueden ver todas estas esculturas magníficas hechas a mano me gustaría saber un poco más sobre ellas por esa razón entrevistaremos a nuestro amigo alexis el cual nos explicará un poco sobre ellas mi nombre es el ex agüero soy culto y trabajo aquí en el paseo artesanal acarigua del centro cultural y primera en el casco de acarigua de acarigua este bueno este es mi humilde trabajo de monstruo tiene que medir a la pared hay un agüero a la segunda parte de eso pues también y el trabajo de la decía alámbricos material reciclable hacemos todo tipo de trabajo más que pancartas de todos los temas de moderado de arcilla ok esta pieza está haciendo en este momento pero esta pieza realmente tenía unos años parada verdad y ahorita la estoy recuperando esta pieza es una pieza muy emblemática porque el en el artesano este soy yo de viejito aquí puede bajar un caballito y aquí lleva una navaja este representado a representar los artesanos cuánto tiempo tiene trabajando esto bueno tengo 54 años de los nueve años más de 30 casi 40 años de trabajo este trabajo empírico bueno gracias a la bendición de dios es un don que dios me dio ya me falta pero ahí vamos trabajando y usted se encuentra acá siempre en este lugar vendiendo tiene algún sitio que pueda la gente ubicarlo no aquí aquí lo que jueves viernes y sábado estoy trabajando aquí cuando no tengo guardia en mi trabajo trabajo en la une arte y entonces cuando no tengo guardia estoy aquí trabajando ok tiene alguna red social que te podemos seguir no lamentablemente no tengo un manejo casi porque de lo que es un teléfono pequeño y no he tenido esa lo que bueno pues ya saben igual te pueden conseguirlo acá en la esquina de la plaza bolívar pueden ver la gran variedad que tiene de verdad hace muy buenos trabajos contactarme 0 426 662 15 93 muchas gracias a ti y bueno también a partir de la semana que viene pueden venir a hablar con el amigo lexi que van a hacer curso modelado de arcilla y también van a empezar a traer este laboral pesebre ya que ya se acerca la navidad siempre es muy importante hacerlo ya saben no se olvide preguntar con el amigo lexi está ubicado acá lunes puede realizar lo pueden conseguir acá en este lugar bueno muchas gracias y bueno amigos me acaban de informar en la mañana hubo una misa acá en la iglesia y bueno en la noche lo que están esperando es no se sabe si hoy o mañana como pueden ver en la plaza cambiaron todo lo que eran los focos todos los bombillos amarillos y están poniendo todo iluminación LED si lo terminan para esta misma noche hacen el encendido esta misma noche de la plaza bolívar ya que han venido poco a poco en las avenidas más importantes de la ciudad en los barrios más importantes de la ciudad han ido poco a poco cambiando los bombillos amarillos por un billón LED y esta oportunidad le tocó a la plaza bolívar entonces como ya les dije no se sabe si esta noche o mañana logren ya aprenderlo algo que les puedo decir que me llamó mucho la atención es que a cariwa se ve muy limpia dios quiera que siga viéndose así en todo momento la verdad que se ve muy bonito y no me puedo ir sin antes mostrarle cómo quedó la plaza de nuestra señora de la corteza mejor conocida como la plaza la burrita bueno amigos cabe destacar que este año hubieron elecciones regionales y tanto como alcaldes y gobernadores fueron elegidos acá en el estado portuguesa en acarigua paes y araure y de verdad no me no les niego si se ha visto un poco el cambio de lo que han hecho han hecho cambios buenos este me he dado cuenta que han faltado muchas calles que verás tenían hueco lo que es el tema de la iluminación si se ha visto también mucho muchos temas a muchos sitios iluminados la verdad puedo decirles que se ha visto buenos cambios y bueno amigos aprovecho una vez para despedirme con este maravilloso vídeo espero que te haya gustado y no olvides suscribirte en el botoncito rojo que totalmente gratis donde dice suscribir y activa la campanita para que esté pendiente de cada nuevo vídeo que subamos en él muchas gracias nos vemos en otra oportunidad y ¡Suscríbete!